¿Quién va? El inocente dice, en la familia Santa Cruz son pecadores desde el primero hasta el último. Esa fundación de la que tanto presumen ha estado a punto de causar la muerte de cientos de niños. En cuanto a Sol Santa Cruz, todo el mundo sabe que esa mujerzuela se gana la vida. Mira, no hemos venido aquí para que nos insulte, así que diga por favor lo que tenga que decir. Sin rodeos. Carmeló, lárguenos. Nada que salga de la boca de este canalla puede interesarnos. Aguárden. Debo prevenirles sobre un mal que les acecha. La condena es eterna, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, de eso no tenés escapatoria, señor Leal. El peligro al que ahora me refiero es mucho más terrenal. ¿A qué clase de peligro se refiere? Algunos de mis acólitos han sabido lo que me han hecho. Y han jurado venganza. Les conozco muy bien y por mucho que yo les diga, no paran a más de alcanzarla. ¿Y por qué habíamos de creer ahora en sus buenas intenciones, señor Marquina? ¿Nos va a decir ahora que se arrepiente de habernos hecho daño y esta es su forma de arreglarlo? En absoluto, señor Santocroz. Sigo pensando exactamente lo mismo de ustedes. Entonces, ¿por qué quiere ayudarnos si lo que desea realmente es que esos acólitos nos liquiden? No, finjan que no lo saben. Es que me hicieron esto. Prometieron matar a toda mi familia, a ustedes. O alguno de los suyos sufrió algún daño. Y yo las creo. Mira, Marquina. No sabemos nada de esas amenazas. Nosotros no tenemos nada que ver con ellas. Pero eso no importa ahora. Lo importante es saber cuándo y dónde piensan atacarnos. Lo desconozco en absoluto. Yo he aislado. Semanas de ellos. ¿Te crees que son capaces? No se conformarán con darles un susto. Eso se lo puedo asegurar. Querrán sangre. Y si ustedes no se lo impiden, también la de los míos correrá. ¿Qué? ¿Everdad? Gracias.